La rutina triunfal de Edo Caru en el Festival de Viña del Mar lo fue en parte porque no dejó títeres sin cabeza y disparó para todos los gustos e incluso partidos políticos. En uno de sus chistes mencionó a la diputada Camila Vallejo y provocó la ira de las juventudes comunistas. Camila Vallejo Camila Vallejo